Bueno pues continuamos ya por acá amigos Ya se secó ya el piso ya pudimos entrar acá porque si no íbamos a manchar todo Así que bienvenidos a la casa de Toña Arana Hay que hacernos para acá amigos que estamos y retiramos Hay una silla que se ve el año pasado que se siente Muchas gracias amiga Si, si está aquí Usted es la que Le voy a hacer el otro No tenga pena Antes que nada Antes que nada Quiero Quiero felicitar aquí a Ana y Anabela Las dos estaban Te deja uno porque puede caer un mensaje Y el otro Vamos a empezar a pelear Ay Dios mío Van a empezar a pelear Me alegra ver tu casa bien limpia Y que bueno que lavaste todo estaba viendo ahí Se la limpieza Si Que bueno Ana Me alegra Estaba Estaba viendo que 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 el día que vinieron los muchachos Decían a ellos Pablo 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 Creo que La Ana se enojó por nosotros ¿Por qué? Porque Entonces Le digo yo No sé Tal vez le dijeron algo que le cayó mal a ella Le digo yo No Nosotros incluso le pedimos disculpas Que tal vez le habíamos ofendido en algo Que nos perdonara Pero lo único que hicimos fue ir a hacer la limpieza Porque estaba muy sucia su casa Entonces Dicen los suscriptores ahí Montpablo vaya y platique con Ana Y todos ahí Y pues No es regaño Simplemente que Mira por tu casita así mira Hasta dan ganas de hacer esto Mira Mucho calor Dice Conochan mis sueños Aquí en el piso Es bonito tener limpia Si Yo antes de irme De irme a la escuela Yo dejo hecho la limpieza Ya se hago Cuando yo De ir a traer mi niño a la escuela Lo dejo hecho la limpieza Porque así Le digo ahí Ya viene hermano Pablo Y ya está limpio Que yo no estoy Pero ya está A la escuela O le doy a hacer la limpieza Hecha Le doy yo a ella Yo así Saben Estoy pensando que acá Mira Voy a hacer algo Como esto Se mira muy sucio Voy a venir a pintar aquí Mira Todo lo que está sucio Vamos a pintar este mar Para que Para que ya no se mire así Y de ahí en adelante Pues Ya ustedes Tienen que encargarse Bueno Cuidar En el caso de ¿Cómo se llama esta niña? De Ana Anabela Anabela Cuando uno se va a dormir Se lava sus caninas ¿Viste? Porque Como que vi en el video también Que donde duerme Ana Anabela Como que está muy sucia Junta a tu cama Y como ella Ella trabaja ¿Verdad? Ella va y viene Entrega leña Y de todo Porque la hemos visto Incluso ustedes lo han visto En los videos Que ahí pasa en su bicicleta Ana, Anabela Le digo yo Pablo Es todo lo que me dice Pablo Entonces Quiero o no Ella anda para arriba Y para abajo Se ensucia sus pies Entonces Nena Ya va a haber agua Todavía como Yo digo Les doy un poquito de razón Porque no hay agua Aquí a la mano Hay que carriar Pero ahora que ya va a haber agua Si ya no hay excusa Si Ya con su aguita Ustedes pueden nabar su ropita Hay una pila Y Vamos a hacer un hoyito Allá en la pared Para que el agua salga Vamos a poner un tubo Que vaya al otro tubo de allá Amor Que ustedes queden bien Si Pero Ahí está el problema Ya no va a haber excusa Que vamos a Por ejemplo Le voy a decir Ana ¿Me prestas tu baño? Y que vaya a entrar a ese baño Y lo vaya a encontrar Todo rechucua Entonces Si voy a regañar yo Porque voy a decir yo Ana ¿Qué está pasando? El baño tan bonito ¿Verdad? No Y Dios bendiga a don Patricio Carrillo Fue un trabajo muy fino Fue un trabajo muy fino Que se hizo Que Dios bendiga al hermano Maricel Entonces Ese baño hay que mantenerlo haciado Si Ajá Pero como les digo Damos un poquito de razón Porque por el agua Pero ahorita que ya va a haber agua Entonces ya solo Les vamos a enseñar A solo jalar la palanca De la taza Si Bum Bum Te va a librar de una enfermedad Tus paredes Como uno cuando esta durmiendo A veces Pone la carnilla Así Como uno esta en su cuarto Uno esta confiado ¿Verdad? Ajá Buenos días Buenos días Pero Así que Ana Ahorita te felicito Seguí así Mantener tu casa limpia Y tu mamá Allá esta En la casa De verdad Estaba viendo un video Donde dijo tu mamá Que Que ella como que No se va a venir aquí Porque No se va a venir ya A vivir aquí O a dormir No se como dijo Porque Tiene miedo Que le roban sus animales Es que le robaron Cuando ese día Que le robaron Que vinieron a visitar El Puente de la Luz Le robaron sus animales Ajá Se fue Por todo Se fueron 5 Y como nosotros Venimos a dormir Mira que sabe Cien No 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 lo dejó con ya Después no dijo Que No Y ella se vino a dormir Yo cuando escuché Solo eso Cuando prendí la luz Yo Y ese mismo día Se perdieron sus animales Ahorita Esta algo malita La gripe Entonces yo creo Que a ella Lo que pasó Es que la controlaron Que aquí se duerme Y ella se queda sola Yo digo que si Solo la controlaron Oye Ana Te acordás que yo eso Como ya se lo había dicho A ustedes Porque Aquí Es donde van a vivir Pero como ella sabe Que tienen los animales Allá Y como ella se vende Leña Por ejemplo Si Pues es el área Que tienen para rajar Y era entregado Sí En cambio aquí no hay espacio Para No Y por eso ella Hace Raja leña Raja leña Cuando yo no tengo Que hacer aquí Hago mi limpieza Primero Y ahí me voy con mi mamá Y ahí vengo otra vez De regreso Raja Pero está cerca Pero está cerca Sí Me voy con mi mamá Y ahí vengo otra vez Ah bueno Entonces Pero si tu mamá Se está viniendo a dormir Sí O anoche se durmió No, ella está durmiendo aquí Ah bueno Sí Ella duermió aquí Se ve ni camas buenas No Ella viene a dormir aquí Y ahí de día se va Como yo temprano A las 4 de la mañana ¿Aquita no le quedó gallinas? Ahorita solo una le quedó Ahorita para que ya se fueron Ya se fueron Ahorita lo que vamos a hacer Es el mate La última la comenta Nosotros Se acabó todo Oye es compañera de la gallina Que le dio a usted Mire O sea que Es una gallina Una gallina Una gallina Una gallina Una gallina Una gallina Vaya Esa es la compañera Que contagio Mamá Tiene que pasar Ella estaba triste Ella estaba triste Se puso triste Porque como ella Dice que ella Deja de comer Para tener esos animales Es cierto Pero como yo le digo mamá Hay que tener paciencia Porque La gente son así Mira aquí Aquí un rato para otros Es para encertar Mira pa Ana Hablando de eso Ahorita que ustedes Van a estar acá Procuren estar más tiempo aquí Porque ese problema Cuando por ejemplo Si no miran a nadie Aquí No hay ninguno Se pueden robar Y allá Vamos a dejar la bomba Ya vamos a dejar Hasta con candado Con una cadena gruesa Todo Pero de igual manera Hay que estar bien Si Ajá Pues ustedes no van a dar Ni un vistazo allá Cualquiera Esta gente Ni siquiera vienen a ver aquí Yo voy a pegar un vistazo Yo como aquí Me estoy de día Yo Yo para allá Con mi mamá Cuando ella se viene a dormir Si porque Yo voy al culto Del culto Vengo a dormir aquí Aquí me mantengo Todo el día Ya Pues entonces Hay que siempre Estar pendiente O un focazo Ya cuando se van a dormir A alumbrar Ahí Para que la gente Sabe que están ustedes Ahí al pendiente Ayer Chapeo Ramiro Ahí en ese pedacito Que estaba Montudo Si Ahí lo vamos a mandar A fumigar Bueno el señor De los alcaldes Dijo que van a fumigar Ah Porque ya está montudo ahí Ya Entonces se van a fumigar Para que el monte Se muera Oigo que está viniendo Mucha agua Está creciendo Ajá Está creciendo Entonces Así está la cosa Ana Y pues Quiero que le mandes un saludo A las personas Que te están viendo Porque Dijo Dijo Nuestra hermana Maricel Que está un poco triste Porque escuchó Que tu mamá dijo Que no se va a venir Para acá Entonces ¿Qué le quieres decir a ella? Porque ella fue la que les ayudó También bastante En fin a caso Allá mira Dirígete para allá Y dile algo a ella Hermana Maricel Saluda a la persona Saluda a la persona Saluda a la persona Buenos días Buenos días Me dio la bendiga Hermana Maricel Porque Ella aportó Por la bendita casa Pero que no No tenga pena Hermana Maricel Porque Nosotros estamos viviendo aquí Nosotros estamos viviendo aquí Aquí está mi mamá De noche Venimos O sea Yo me duermo aquí Ella también Y no tengo pena Hermana Maricel Y no se esconde Porque nosotros Yo hago la limpieza En general Hermana Maricel No tengo pena Porque Aquí estamos viviendo Con mi mamá Prácticamente Aquí duermen todos Sí Aquí dormimos todos Ajá Aquí dormimos todos Pues yo creo que Ella quizás se mantiene allá Solo es por sus animalitos En el día Y su leña Ajá Y de noche Ella viene a dormir Ella aquí Tal vez O Ajá ¡Hasta la próxima!